La baraja ciberataque por fin está en nuestras manos. El día de hoy las vamos a destapar, vamos a ver qué es lo que tienen y nos vamos a armar una baraja utilizando únicamente lo que viene en estas tres estructuras y vamos a someter esa baraja a la prueba de fuego para enfrentar a nuestros duelistas locales. Si quieres averiguar cómo nos fue, quédate hasta el final de este vídeo. ¡Comenzamos! Pues vamos a empezar a destaparla y ver qué es lo que tiene. Bueno, como todas las barajas tiene una pequeña guía de cómo utilizarla, entonces vamos a abrirlo. Listo, entonces vamos a empezar con Quimera Ciber Oscura, Reino Ciber Oscuro, Dragón Ciber Final, Dragón Ciber Final Oscuro, Horizonte Cibernético, Ciber Dragón Hertz, Despliegue de Fusión, E Infinito Temporal, que esta es una de las cartas más buscadas, de hecho hay personas que sólo compran esta estructura por esta carta. Cibernaccesorio, Ciber Dragón, Ciber Dragón Zuey, Ciber Dragón Drey, Ciber Dragón Bier, Ciber Dragón Natchester, Núcleo Ciber Dragón, Ciber Faros, Ciber Valle, Ciber Fénix, Cuerno Ciber Oscuro, Filo Ciber Oscuro, Quilla Ciber Oscura, Cañón Ciber Oscuro, Garra Ciber Oscura, Leng Ling, Cayo Destructor de Estrellas, El Asesino del Cielo Serpentrónico, Galedogra, Ciber Eterno, Ciber Planta de Reparación, Ciber Emergencia, Fusión Sobre Carga, Impacto Sobre Ciber Oscuro, Infierno Ciber Oscuro, Fusión Futura, Etiqueta de Fusión, Duplicación de Máquina, Quitar el Limitador, Invasión Ciber Oscura, Revolución Cibernética, Pared de Poder, Llamada de los Condenados, Canadia Palezoico, Desborde Cibernético, Super Dragón Chimera Tech, Dragón de la Ciber Oscuridad, Dragón Ciber Oscuro, Vínculo de Poder, Sobrecarga de Fusión y Publicidad. Vamos a abrir estas otras dos y después vamos a ver cómo vamos a armar nuestra baraja. Vamos a empezar con los buscadores, les voy a ir explicando más o menos a grandes rasgos que es lo que va a hacer cada una de estas cartas y vamos a estar llevando tres garras ciberoscura. Esta nos va a servir para buscar magias y trampas, esta se la vamos a poder equipar a alguno de los monstruos ciberoscuro y también si es enviada al cementerio cuando está equipada vamos a poder seleccionar un monstruo ciberoscuro y añadirlo a la mano y también nos va a ayudar a que si el monstruo equipado con esta carta va a ataca vamos a poder mandar un monstruo desde el extra deck al cementerio. Luego tenemos su contraparte que es cañón ciberoscuro, este tiene un efecto muy similar, lo vamos a poder descartar para poder añadir un monstruo en esta ocasión que sea un ciberoscuro. De igual manera nos sirve, lo podemos equipar a monstruos ciberoscuro y cuando este es enviado mientras está equipado vamos a robar una carta. También tiene otro efecto de que si el monstruo equipado ataca vamos a poder mandar un monstruo desde el deck hacia el cementerio. Después tenemos núcleo ciberdragón, este es uno de los principales iniciadores y buscadores. Luego tenemos dos quimeras ciberoscuro, vamos a empezar ya con el apartado de los monstruos ciberoscuro. Este quimera ciberoscuro nos va a servir sobre todo para traer a vínculo de poder y vínculo de poder es la magia que nos va a poder invocar a nuestro monstruo jefe. Entonces quimera ciberoscuro nos ayuda para traer a vínculo de poder a la mano y también para que los materiales puedan utilizarse desde el mano, campo o cementerio. Entonces vamos a poner también del lado de los monstruos ciberoscuro el filo, el cuerno y la quilla. Entonces cada uno de estos tiene efecto diferente. Estos son los que nos vamos a poder equipar, es decir, cuando invocamos de modo normal a cualquiera de estos vamos a seleccionar un dragón de nivel 3 o menor y se lo vamos a equipar. Entonces aquí es donde podemos equiparles por ejemplo a guerra ciberoscura o al cañón ciberoscuro. Pero bueno, cualquiera de estos tres tiene ese efecto. Ahora cada uno de ellos hace una acción diferente. Por ejemplo, filo ciberoscuro ataca directamente. Y en el caso del cuerno ciberoscuro, este hace daño incluso cuando ataca a monstruos que están en modo de defensa. Y si este destruye, y que ya si destruye un monstruo, va a hacer 300 de daño adicional. Por último vamos a pasar al apartado de ciberdragón. Vamos a tener un ciberdragón hertz. Este nos va a ayudar a buscar en algunas ocasiones, a añadirnos a este que es el ciberdragón. Ya sea del cementerio o del deck a la mano. Entonces este para eso nos va a ayudar. Tenemos obviamente a ciberdragón y a ciberaccesorio. Este nos va a servir para equipárselo a otros monstruos que ya estén en el campo. Y también tiene un efecto muy interesante que si es enviado al cementerio mientras está equipado algún monstruo nos permite revivir un monstruo dragón o máquina ciber y invocarlo de forma especial. Por último tenemos a Kaiju destructor de estrellas. Este es un monstruo muy útil para quitarnos monstruos. Vamos a tributar ese monstruo problemático del oponente y le vamos a dar nuestro monstruo, nuestro Kaiju. Pero bueno, así al menos ya no tendríamos que lidiar con esos efectos problemáticos de ese monstruo. Tres ciberemergencia. Este la vamos a utilizar sobre todo para traernos al ciberdragón Core o el núcleo ciberdragón. Este nos sirve para buscar. Tenemos que enviar ya sea un monstruo ciber, kina o dragón con atributos diferentes. Uno lo tenemos que mandar desde nuestra mano y uno desde nuestra baraja. Entonces de inicio nos va a ayudar a hacer cementerio. Igual nos vamos a poder añadir ya sea un monstruo ciber o ciber, ya sea dragón o máquina. Y después nos va a ayudar a mandar un monstruo desde el extra deck hasta el cementerio. Entonces este es una pieza fundamental de nuestro combo para invocar a nuestro monstruo jefe. Después reino ciberoscuro solamente estaríamos llevando dos. Y el motivo es que porque a veces cuando tenemos tres y ya usamos uno, uno de los efectos ya no nos sirve que es el efecto de buscar que es el más importante. Nos sirve igual para buscar monstruos ciberoscuro. Y después también nos puede ayudar a hacer un normal summon adicional de un monstruo ciberoscuro. Y también nos sirve para en lugar de equipar monstruos de nuestro cementerio. Cuando invocamos un monstruo ciberoscuro también los podemos tomar del cementerio del oponente. Pues bueno, tenemos dos vínculos de poder. Este es la magia que vamos a utilizar sobre todo para invocar a nuestras fusiones. También vamos a llevar un sobrecarga de fusión igual para invocar fusiones. Luego está el infierno ciberoscuro. Este es el campo que nos va a ayudar a proteger de alguna manera a nuestros monstruos ciberoscuro. Y también nos va a ayudar a hacer un extra normal summon regresando un monstruo ciberoscuro y después invocando ese mismo o otro que tengamos en la mano. También una ciberplanta de reparación. Este si tenemos un ciberdragón en el cementerio podemos buscar un monstruo máquina de luz. Entonces este es súper importante porque con este nos podemos llevar a nuestro caillo a la mano. Entonces si tenemos alguna amenaza en el campo bastante difícil de lidiar. Esta la podemos buscar a través de diferentes métodos. Y a través de esta nos podemos llevar al caillo a la mano y así deshacernos de esa amenaza en el campo. Y bueno vamos a pasar a las trampas que de las trampas vamos a llevar infinito temporal que me parece que es de las mejores cartas que tiene esta baraja. De invasión ciberoscura igual nos vamos a llevar tres. Y el motivo es muy simple. Esta trampa nos va a ayudar a equipar materiales o dragones adicionales del cementerio a los que ya tengamos en el campo. Entonces es muy importante o incluso podemos mandar unos de los que ya tenemos equipados al cementerio para destruir cartas en el campo. Por último ya casi terminamos dos canadia paleozoico. Este nos va a ayudar para... La vamos a utilizar sobre todo para el efecto de quimera descartándolo y para añadirnos al power bond. Pero también tiene un efecto como tipo book of moon. Y también desborde cibernético. Este es muy útil para remover monstruos ciberdragón desde el campo cementerio. Y también podemos destruir cartas en el campo. Pues vamos a pasar con el extra deck. Entonces aquí vamos a tener a nuestro jugador más valioso. Que es el dragón final ciberoscuro. Este es un monstruo poderosísimo porque no es afectado por efectos de cartas activados. Y pues aparte también tiene un ataque de 5000 puntos. Entonces es un monstruo muy difícil de destruir por ataque. Entonces simplemente por el ser no afectado por efectos de cartas activados del opudente. Es un monstruo muy difícil de lidiar. Este es nuestro jugador más valioso. Y nuestra baraja debe enfocarse siempre en poderlo invocar de la forma más rápida posible. Y bueno hay dos maneras de invocarlo. Uno es a través de los materiales. Que el dragón ciberoscuro que tenemos aquí es uno de estos materiales. Esta es la fusión del cuerno, el filo y la quilla. El otro material de nuestro monstruo jefe es el dragón ciberfinal. Que vamos a llevar tres copias. Este lo vamos a utilizar sobre todo para enviarlos desde el extra deck al cementerio. Después vamos a ver por qué. Luego tenemos tres copias de este que es el dragón de la ciberoscuridad. Este es el que vamos a invocar antes de nuestro monstruo jefe. Entonces este requiere cinco monstruos de efectos ciberoscuro. Los podemos utilizar sobre todo desde el cementerio. Con el efecto de quimera. Lo importante de este monstruo es que cuando llega podemos activar el efecto de seleccionar una carta en el cementerio y equipársela. Entonces normalmente lo que vamos a usar es utilizar a ciberdragón final, equipárselo. Y después vamos a poder hacer lo que se le conoce como fusión por contacto para invocar a nuestro monstruo jefe. Y por último está el super dragón quimera tech. Este sería nuestro plan B en caso de que no logremos completar nuestro combo principal. Y este lo podemos invocar con un ciberdragón más uno o más monstruos máquina. Y entre más monstruos máquina más ataque va a ganar y más veces va a poder atacar. Este va a ser un combo de simplemente esta carta. Es muy sencillo, es de los combos más sencillos que pueden hacer. Entonces vamos a hacer primero el efecto de cañón ciberoscuro en mano. Lo vamos a descartar para añadirnos un monstruo ciberoscuro. En esta ocasión podemos seleccionar ya sea quilla, filo o incluso puede ser el cuerno. Cualquiera de estos tres nos lo podemos añadir a la mano. En esta ocasión vamos a seleccionar a quilla ciberoscura. Entonces la agregamos a la mano. Y después lo que vamos a hacer es muy sencillo. Simplemente vamos a invocar de modo normal quilla ciberoscura. Vamos a activar su efecto para seleccionar al mismo cañón ciberoscuro que mandamos. Se lo vamos a equipar. Después si estamos en capacidad de atacar podemos pasar a la fase de batalla. Atacar sobre alguno de los monstruos del oponente. Y por el efecto del cañón ciberoscuro vamos a enviar un monstruo de la baraja al cementerio. Entonces aquí podemos hacer algo muy sencillo. Que es enviar a ciberdragón hertz. Y por efecto de ciberdragón hertz terminar con un ciberdragón en la mano. Vamos a ver el segundo combo. Este lo vamos a hacer con simplemente dos cartas. Esta puede ser cualquier magia o trampa. En realidad no importa. Simplemente una magia y trampa. Y en este caso de la segunda carta puede ser un ciberemergencia. O un núcleo del ciberdragón. Aquí no importa. Puede ser ya sea estas dos o estas dos. Entonces de hecho vamos a empezar nuestro combo así. Simplemente vamos a empezarlo de esta manera. Para que vean que va a ser exactamente lo mismo. Entonces teniendo estas dos cartas en mano las vamos a dejar aquí. Vamos a activar ciberemergencia primero. Entonces vamos a ir por núcleo ciberdragón. Teniendo a núcleo ciberdragón lo vamos a hacer invocación normal. Y por su efecto nos vamos a llevar una magia o trampa ciber. Entonces en este caso sería reino ciberoscuro. Luego vamos a activar reino ciberoscuro. Y nos vamos a llevar un monstruo ciberoscuro. Con un nombre diferente a los que tenemos en el cementerio. Entonces aquí no tenemos ninguno. Entonces prácticamente podemos utilizar cualquiera. Nos vamos a llevar a cañón ciberoscuro. Y después vamos a activar su efecto de descartarlo. Para llevarnos un monstruo ciberoscuro a la mano. Entonces en este caso va a ser quimera ciberoscura. Entonces ya teniendo a quimera ciberoscura. Vamos a activar el efecto de nuestra magia. Que es reino ciberoscuro para hacer un segundo normal summon. Entonces vamos a hacer un segundo normal summon de un ciberoscuro. Y después vamos a activar el efecto de la quimera. Es decir vamos a descartar una magia o trampa. En este caso les digo puede ser cualquiera. Pero bueno vamos a tener este que es canadien palozoico. Y nos vamos a añadir un vínculo de poder. Aquí está vínculo de poder. Cuando activemos vínculo de poder vamos a usar monstruos de nuestra mano. De nuestro campo. Y el efecto que agrega quimera ciberoscuro. Es que también desde el cementerio vamos a poder remover para invocar por fusión. Entonces lo vamos a activar. Ahora vamos a seleccionar para nuestra fusión a este que es super dragón quimera tech. Y vamos a de nuestro cementerio por el efecto de quimera vamos a remover una máquina. Este se va removido. Y por el efecto de vínculo de poder estos dos los vamos a mandar. Recuerden este en campo se llama ciber dragón. Entonces los vamos a mandar. Y vamos a invocar a nuestro super dragón quimera tech. Ahora una vez que lo convocamos por su efecto se deben de mandar todas las cartas que se controlen al cementerio. Entonces se activaría su efecto. Y también vamos a activar el efecto de quimera ciberoscura. Que cuando deja el campo podemos enviar un monstruo ciberoscuro de la baraja al cementerio. Entonces vamos a hacerlo primero. Aquí puede ser cualquiera. Pero vamos a utilizar estos que son ya sea este la guerra ciberoscura o el cañón ciberoscuro. Que se pueden equipar hacia otros monstruos como vimos en el combo anterior. Y ahora si vamos a mandar todo al cementerio. Después de terminar este combo tendríamos a nuestro super dragón quimera tech. Con un ataque de 4800 que además puede atacar hasta en tres ocasiones. Si hubiéramos tenido materiales adicionales pues bueno tendría más ataque y podría atacar más veces. Vamos a hacer nuestro último combo con solamente tres cartas. Este puede ser cualquier monstruo de atributo luz. Este igual puede ser cualquier magia o trampa. Y este puede ser ya sea ciberemergencia o el núcleo ciber dragón. No importa. Vamos a empezar nuestro combo así para que vean. Lo primero que vamos a hacer es activar ciberemergencia para añadirnos a núcleo ciber dragón. Por eso es que les digo que no importa si es ciberemergencia o núcleo ciber dragón. No importa. Si tenemos ciberemergencia lo utilizamos para traernos a núcleo ciber dragón. Entonces una vez que tengamos a núcleo ciber dragón en la mano lo vamos a hacer. Lo vamos a invocar de forma normal. Y vamos a activar su efecto. Y nos vamos a añadir a reino ciberoscuro. Una vez que tengamos nuestro reino ciberoscuro lo vamos a activar y vamos a buscar un monstruo ciberoscuro. Que en este caso va a ser la garra ciberoscura. Entonces ya en mano la vamos a descartar para añadirnos una magia o trampa de ciberoscuro. En esta ocasión va a ser horizonte cibernético. Ahora vamos a activar horizonte cibernético y tenemos que mandar dos monstruos máquina o dragón de atributos diferentes. Uno desde la mano y uno desde el deck. Entonces el de la mano va a ser este que es luz. Entonces vamos a mandar luz. Entonces desde el deck vamos a tener que mandar uno oscuridad. Entonces en esta ocasión va a ser quimera ciberoscura. Ya que la mandamos nos vamos a añadir a cañón ciberoscuro a la mano. Y después vamos a enviar a ciberdragón final desde el extra deck hasta el cementerio. Ahora ya que resolvió nuestra magia vamos a activar el efecto de quimera ciberoscuro. Para enviar otro monstruo ciberoscuro del deck al cementerio. En este caso puede ser cualquiera ya sea el cuerno o cualquiera de los otros dos. Y ahora con el cañón ciberoscuro en la mano lo vamos a descartar para añadirnos a nuevamente quimera ciberoscura. Ya teniendo aquí a quimera ciberoscura vamos a hacer algo muy similar al combo anterior. Vamos a activar el efecto de reino ciberoscuro para hacer un extra normal sumo de la quimera. Una vez que llega quimera vamos a activar su efecto. Vamos a descartar una magia o trampa. Esa les digo que puede ser cualquiera. Y nos vamos a añadir al vínculo de poder. Ya teniendo vínculo de poder en la mano lo que vamos a hacer es contar cuántos monstruos ciberoscuros tenemos. Entonces si hicimos todo bien deberíamos de tener 5. Entonces lo que vamos a hacer es activar vínculo de poder. Vamos a remover estos 4 de aquí del cementerio. Y vamos a mandar a quimera al cementerio. Y vamos a invocar a este dragón de la ciberoscuridad. Que justo nos pide 5 monstruos de efecto ciberoscuro. Ahora cuando este llega nos permite seleccionar un monstruo dragón o máquina del cementerio y equipárselo. Entonces aquí al que vamos a seleccionar es al dragón ciberfinal. Se lo vamos a equipar. Ahora estando aquí ya podemos invocar a nuestro monstruo jefe. Que es este dragón final ciberoscuro. Que debe de ser invocado ya sea con el dragón ciberoscuro o dragón ciberfinal. O también podemos hacerlo tributando un monstruo ciberoscuro de fusión de nivel 10 o menor. Equipado con un monstruo. Equipado perdón con el dragón ciberfinal. Entonces aquí lo vamos a tributar. Y lo vamos a invocar a nuestro monstruo jefe. Y activamos el efecto del monstruo jefe. Que es seleccionar un monstruo de cualquier cementerio. Y equipárselo. Deben de seleccionar un monstruo que genere un efecto cuando esté equipado. Entonces por ejemplo puede ser el cañón ciberoscuro. La garra ciberoscura. O también puede ser el ciberaccesorio. Y bueno con respecto a los juegos que tuvimos. En el match 1 jugamos contra un deck Grenmayu. En el primer duelo cometimos un error y no pudimos llegar a nuestro monstruo jefe. Simplemente nos pasó que nos quedamos con 4 monstruos ciberoscuro y no pudimos invocarlo. En el segundo duelo estuvimos a punto de invocar a nuestro monstruo jefe. Y nos aplicó un impermanence en un punto clave. Que simplemente ya no pudimos invocar a nuestro dragón final ciberoscuro. Y pues bueno ese match lo perdimos. El segundo fue contra Altergeist. Y pues ahí simplemente no nos salieron las cartas necesarias para hacer el combo. Y pues bueno tampoco pudimos concretar ninguna victoria. Para el tercer match nos tocó enfrentarnos a un deck Infernoble. Él empezó entonces la verdad es que nos aplicó un combo bastante bueno. Que prácticamente nos dejó con una carta en la mano. Y pues ya prácticamente no pudimos hacer nada. En el segundo match nosotros hicimos full combo. Sacamos a el dragón final ciberoscuro. Nuestro oponente simplemente leyó la carta. Vio lo que hacía. Hacía cuantos puntos de ataque tenía. Y se rindió prácticamente. Entonces fue nuestro primer duelo ganado. Y pues bueno ya el segundo match igual nos hicieron. Perdón el duelo del match. Igual nos hicieron full combo. Y ya no nos pudimos recuperar. Ya en el último match. Fue contra una baraja necros. Que tenía ahí un combo para impedirnos invocaciones especiales. Entonces ahí tuvimos la suerte de que nos robamos al kaiju. Y con el kaiju nos quitamos a ese monstruo que nos impedía hacer invocaciones especiales. Después de eso no fue full combo. No pudimos sacar a nuestro dragón final ciberoscuro. Pero sí pudimos sacar a quimera tech. Y tenía me parece que 4.800 de ataque. Podía atacar varias veces. Y prácticamente con eso fue que hicimos un no teca. Entonces la verdad es que muy bien por esta baraja. Sí tiene bastante potencial. Sobre todo si nos enfocamos a invocar al dragón final ciberoscuro. Y pues bueno vamos a continuar con esta serie. Vamos a hacerle algunas adiciones a la baraja. Y pues bueno esperemos que esto nos dé mejores resultados en los eventos que participemos a futuro. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente Yu-Gi Inbox.